Bienvenidos aventureros y aventureras. En este vídeo te enseñamos cómo nos fue en la semana de ciencias. ¿Qué sucede cuando se quema el papel higiénico en un espacio cerrado? ¿Cómo afecta la contaminación del aire a la temperatura del aire? ¿Qué papel juega con el papel de aluminio en este experimento? Bueno, ahora vamos a ver su hipótesis. El procedimiento es colocar el papel higiénico en el barrio. Es como el planeta en la ciudad donde estamos y el aluminio es la nube. Un día vamos a poner hielo, son partes de la nube que la congelan y el papel somos nosotros quemando el medio ambiente. Cuando el fuego sube quema la campa de ozono porque hace que se derrita eso y las nubes puedan... No te olvides de suscríbete, dejar tu like, cuéntame qué experimento has realizado en tu colegio.